¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien, que estés teniendo un día fenomenal, que estés teniendo un octubre bien spooky. El día de hoy me emociona muchísimo este video porque es una manualidad a la cual yo no pensaba en hacer y poco a poco estuvo como que apoderándose de mí la idea. De hecho, alguien de ustedes me mandó un mensaje por Instagram, pero pues mi Instagram, a lo mejor así son los de todos, yo no sabía después de cierto número de mensajes que se esconden los anteriores. Entonces no pude encontrar de quién fue el mensaje y la idea original. De todos modos me mandó fotografías de inspiración de Pinterest donde podemos ver este tipo de accesorios que bien pueden servir para un disfraz de hada. Por ejemplo, espérate, hablando de hada, creo que no te mandé la bolsita de buenas vibras, perdóname, es que estoy muy emocionada. Déjame acomodar mis ideas. Ok, si no estás teniendo un día increíble lleno de buenas vibras, te las mando aquí en esta bolsita junto a un poquito de polvos de hada, seguramente te van a servir para algo. Y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Y bueno, sí, regresando al tema, si estabas pensando de qué me voy a disfrazar este año que sea cute y que tenga un poco mi personalidad, mi aesthetic, te recomiendo que sea el disfraz de hada. Este tipo de piezas pueden ser personalizadas según lo que te guste. Por favor, si lo intentas, me encantaría verlo por redes sociales, taggeame en una historia de Instagram, seguramente la voy a ver, la voy a repostear. Y nos vamos a dar mucho amor. Y bueno, también suscríbete, comparte y todas esas cosas de amor me ayudarías muchísimo y espero que te vaya gustando hasta ahorita el mes de octubre aquí en mi canal. Recuerda que todavía puedes mandar tu historia spooky de terror a este correo que está apareciendo en pantalla. Seguramente va a aparecer en un video futuro muy prontito. Y sí, ya vamos a empezar con el video del día de hoy. Vamos a empezar por repasar los materiales. Como te lo imaginarás, para hacer estas piezas necesitaremos alambre, pero vamos a hablar un poquito sobre los tipos que hay. O al menos los que vamos a ocupar. Casi siempre yo ocupo de estos de aluminio y te los recomiendo mucho porque son muy manejables y además los puedes encontrar muy fácil. Porque este es el que encontramos en las tiendas de insumos para hacer bisutería. Yo normalmente ocupo en oro o en plata, pero ya no tenía y fui a buscar. Y cuando fui no encontré. Pero en esa búsqueda me encontré con estos alambres de este tipo. Vienen así como lo puedes ver en una bolsa. Y esto es la peculiaridad que tienen. Y de hecho aquí tengo estos que saqué. Que son un tanto más rígidos a comparación de los de aluminio. Lo malo de este alambre y si puedes alcanzar a leer en esta etiqueta es de que... Que están hechos con un material de metal y plástico. El metal es por el alambre, por supuesto. Pero se refiere a que tienen plástico porque están forrados. Se notan más los dorados aquí en la esquina. Y estos, al menos de la tienda de fantasías Miguel, están hechos para las decoraciones, para sujetar cosas supongo. Entonces no es tan necesario que resistan el color. Yo estuve buscando y no pude encontrar de un alambre que fuera así de grueso y que no se doblara tan fácil. Y en los colores que yo quise. Pero si tú encuentras algo mejor te invito a que lo hagas. También vamos a ocupar alambre de carrete. De este que es delgado. Este normalmente se vende para usar la chaquira y ese tipo de material. También vamos a ocupar pinzas de punta redonda, de punta plana y también de corte. Para adornar vamos a usar cristales. Estos les va a dar una vista totalmente diferente y muy hermosa. Estos son de Rode accesorios. Ya hemos trabajado anteriormente con la marca. Recuerda que tengo un código de descuento. Te lo dejo aquí. Es Melisa Rode. Y por supuesto te dejo toda su información en un link aquí abajo. Todas sus redes sociales y también contacto. Puedes mandar mensaje por Whatsapp para que la atención sea más personalizada. Y van a estar listos para atenderte. Y de hecho por si te lo preguntas este alambre es para amarrar las piezas. Y para poder agregar las cuentas y que queden bien sujetas. Pero bueno que te parece si empezamos. Vamos a empezar moldeando el alambre. Para esto voy a empezar con la pinza de punta redonda. Para que mientras moldeo la oreja también se pueda hacer figuras y pues espirales. Y ahorita te voy a enseñar a hacer un espiral doblando con esta pinza. Y bueno lo que vamos a hacer ahorita será moldear lo que estará en la parte de enfrente de nuestra oreja. O sea la parte principal y la forma que quieras tú darle. Hay muchas maneras de darle forma. Yo he visto diseños en Pinterest no solamente de orejitas de elfo o de hada. También este por ejemplo con forma de mariposa. Como formas acuáticas o sea de sirena. Hay muchos diseños. Se puedes guiar por alguno ya existente. O también puede ser que sea libre. Te voy a dejar el link de un tablero que hice de mi Pinterest. También me estuvieron preguntando sobre mi Pinterest. Si gustas me puedes seguir. Y bueno ahí vas a encontrar muchos modelos. Aquí también eliges el tamaño de tu orejita. Yo te recomiendo que mientras que vas haciéndolo por primera vez. Te veas enfrente de un espejo. Y lo vayas haciendo con referencia de tus orejitas. Para que veas que tan grande lo necesitas hacer. Hay también algo muy importante. Es de que mientras que vas haciendo uno. Te recomiendo que vayas haciendo el segundo. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno para que cheques que las medidas te queden exactamente igual. En cambio si lo haces después. Puede ser que te pierdas. Porque al tener ya una pieza hecha. Y tener ciertos ángulos. Puede ser que no sepas en qué momento dar otra vuelta. Entonces por eso te recomiendo que lo vayas haciendo exactamente igual. Y si es exactamente igual. Lo juro. Nada más que a la hora de ya hacer el siguiente paso. El ángulo que nos va a ayudar a sostener de la oreja. Lo único que vamos a hacer es voltearlo. Para que quede como en modo espejo. De esta manera. Y bueno aunque parezca o no. Esto es como que lo más básico. Puedes por ejemplo apretar aquí con las pinzas. Para que las orejitas sean puntiagudas. Que tengan una cierta forma como más natural. Por ejemplo este que tengo aquí. No te voy a enseñar el resto de sorpresa. Ahora vamos a dar la vuelta. Para que nos pueda ayudar a sostener este alambre de nuestras orejas. Y así no se caiga. Ni se mueva para nada. Es muy sencillo. Lo juro. Solamente pon atención. Si el alambre está del lado derecho. Tomamos la parte que queramos doblar. La medida de aquí dependerá de que tan largo lo tendremos por esta parte del oído. Podemos dejarlo tan largo o corto como queramos. Si lo tenemos muy corto se podrá esconder. Si lo tenemos largo podemos agregarle hasta de hecho una decoración. Como un arete. Ya que localizamos la medida. Este alambre lo hacemos para atrás. Nos va a quedar como una U. Y vamos a procurar que quede bien cerradito y junto. Ahora este alambre que tenemos. Vamos a darle forma circular. Porque va a ser la parte de atrás de nuestra oreja. Mientras que le vas dando forma. Si quieres también puedes ir midiéndotela. Para ver si está del tamaño indicado. Recuerda que esta parte va por la parte de atrás. Y estas dos por enfrente. Como te dije es importante que cada ciertos pasos vuelvas con el otro lado. Para que te quede igual. Entonces si ya tenemos esto aquí. Vamos a darle la vuelta de esta forma. Y en la misma altura vamos a hacer el doblez. Vamos a asegurarnos de que queden igual. Si cerramos bien. Y pues igual le vamos dando forma. Y así lo tenemos. Ahora en esta parte vamos a cortar. También la medida dependerá de como tú quieras. Si la dejas larga. Puede quedar a la altura del óvulo. Y puede parecer un arete. Y podemos colgar de aquí algo. Pero si lo quieres más corto. Como por ejemplo por acá. Para que pues en realidad nada más sirva. Para detener está bien. Pero yo si lo voy a dejar largo. Aquí también te recomiendo que pruebes las orejas. Para que veas si necesitas moldear esta parte. Para que quede igual a la forma de tu oreja. Yo en este caso tuve que hacer este doblez. Para que quedara moldeado a mi oreja. Y tomo la otra para que quede igual. Y ya en esta parte será para decorar. Para esto podemos tomar nuestros alambres que nos sobran. Y podemos hacer aquí unas figuras. Por ejemplo podemos hacer esto. Y lo amarraríamos de aquí. Y luego esta parte podríamos doblarla por acá. A esta altura. Y por acá podríamos doblar. Así. Cortamos aquí. Y terminamos el espiral. Y ya solamente con ayuda del alambre. Lo amarramos aquí, acá y acá. Así. Lo podemos hacer como por ejemplo con este alambre. O también con el de aluminio que es de color. Y mientras que amarramos con el alambre delgado. Podemos ir agregándole cristales y cosas mágicas. Por ejemplo también flores. Bueno. En esta parte ya es este diseño libre. Ahí no se te olvide de hacer el otro al mismo tiempo. Para que no te compliques después. Para amarrar ya las piezas. Entonces vamos a tomar un poco del alambre delgado. Con esta cantidad bastará. Luego tomamos la pieza. La ponemos en la parte de donde necesita quedarse. Metemos el alambre. Doblamos. Y empezamos a dar vueltas. Así. Para hacerlo un churrito. Voy a tomar un cristal de gota con todo y una argolla. Y voy a meterla dentro del alambre. Para que esto cuelgue después. Y voy a empezar a enrollar. Cuando llegue el momento de cortar. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Y también tratando de que quede el corte. En una parte en donde no esté directamente sobre la piel. Y en esta parte yo recomiendo que dobles hacia adentro. O que eliges para que no vaya a lastimar después la punta del alambre. Nuestra piel nos pueda rasguñar. No queremos para nada eso. Y bueno. Ya vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero con esta parte de acá. Y la parte de aquí. Y la parte de aquí. Al final tomé la decisión de cambiar la gota por un corazón. Pero fue sencillo. Como tenemos un aro. Solamente lo abrí y metí el corazón. Y ya teniendo nuestra referencia. De cómo es que vamos a adornar nuestra orejita. Vamos a hacer la otra. Y antes de dar como terminada la explicación. Y ya mostrarte cómo voy a decorar los próximos dos modelos. Te voy a mostrar este de aquí. Para asegurarnos de que quedó totalmente claro. Este como puedes ver. Es diferente. Solamente que empezamos de aquí. Damos vuelta. Bajamos. Esta parte es lo que va a quedar en el óvulo. Luego subimos para dar la forma de la oreja. Y nos quedamos con este resto de alambre. Esta también para hacerla diferente. Con las manos le di forma. Para que la oreja fuera más puntiaguda. Y ahora esta parte que normalmente queda en la parte interna de la oreja. La voy a doblar. Y como recordarás. Dependiendo de si es la oreja izquierda o derecha. Cambiamos así de lugar. Y la siguiente curva que haremos. Que normalmente queda por detrás de la oreja. Irá hacia la misma dirección del óvulo. Esta vez a comparación por ejemplo de esta. Voy a dejarlo más corto. Y por ejemplo en esta parte podríamos terminar en espiral. Pero este en específico lo quise cortar antes. Para que también quedara corta. Y le voy a colocar una piedra aquí adentro. Y voy a cerrar con las pinzas redondas. Creando un aro. Para que quede algo así. Aquí ya me adelanté y amarré con el alambre. Esta parte con esta. Para que no se mueva después. Pero como aprendimos hace un rato. El método es exactamente lo mismo. Tomamos el alambre. Lo enrollamos. Y damos vueltas sobre la superficie. Y ahora sí voy a adornar. Yo elegí estos cristales que tengo aquí. Estos son de mis favoritos. Los en color lila. Por ejemplo tengo piezas que son mariposas. Estos tornasol son mis favoritos. Y con el alambre vamos a empezar a decorar. Voy a tomar un pedazo bastante largo. Y como voy a iniciar de este punto en donde voy a agregar el corazón. Voy a ponerle en medio. Y empezar a girar el alambre para hacer un churrito. Y que este mismo alambre nos sirva para adornar toda la parte de alrededor. Enrollamos y enrollamos y enrollamos. Con el alambre torcidito ahora sí vamos a poder empezar a dar vueltas sobre este mismo alambre. Y pues también vamos agregando las cuentas. ¡Gracias! 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 Y así es como quedó. Y como quedará una, quedarán dos. Y por último te quiero enseñar esta. Empecé como puedes ver desde aquí. Hice un espiral. Seguí haciendo el triángulo. Y también apreté esta parte para que quedara más puntiaguda la oreja. Continué por acá. Di la vuelta y terminé en espiral también. Esta parte de aquí que está amarrada es una pieza por separado. Empecé desde aquí, di la espiral, luego doblé hacia adentro y terminé con otra espiral. Procurando que quedara del ancho de la oreja. Y después amarré aquí y acá. Y aprovechando esta parte en donde amarré, le coloqué un cristal de corazón transparente. Ahora voy a tomar el alambre en color verde, una pieza muy larga. Lo suficiente para que dé vueltas en todo el contorno. Y este va a ir sencillo, no lo voy a torcer. Y la idea es que quede como si fueran ramitas de planta. Inclusive si no tienes alambre de colores podrías ocupar, no sé, por ejemplo, hilo. Y para que parezcan más como flores o rosas, voy a usar cristales en color rojo. Esta es una mariposa. Estos son unos circulitos pequeñitos. Voy a empezar desde aquí. ¡Suscríbete al canal! Y así es como nos quedaron nuestras orejitas del bosque. Y hablando de... Por cierto, se me olvidó decir que pues lo puedes hacer con temáticas diferentes. Puede ser a hada del bosque. Que sí, una hada más gótica. Como tú quieras. Y pues bueno, ahora sí vamos a ver el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, pero siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti. Este, si te sirvió, si te gustó, me ayudarías muchísimo suscribiéndote, dándole like, compartiendo este video. Te puedes disfrazar con tus amixes de hadas, cada una con su personalidad. Por favor, que alguien lo haga, se vería increíble. Por favor, me etiquetas. Por favor, subes fotos y me etiquetas. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picando en el botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está hablando para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes. Tú y yo de todos modos sabemos que tenemos una cita aquí todos los domingos, martes y jueves. Hasta ahora voy bien. Este, con un nuevo video. Bueno, esta hada artesana se despide. Y te quiero mucho, te cuidas. Ah, sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Bye.